Este es Siloé de Sir y TV para los minuteros en el Museo Popular de Siloé en la instalación por un segundo ponte los zapatos del otro Ya está la artista Raúl y Matraca haciendo la instalación que va acá encima y viene hacia acá, hacia el museo Siloé de Sir y TV para los minuteros ahí lo están acomodando va a atravesar la calle y va a llegar aquí al Museo Popular de Siloé aquí van otros zapatos y van rumbo hacia la parte al segundo piso del Museo Popular de Siloé Instalación por un segundo ponte los zapatos del otro o bien por un segundo ponte las garras del otro por un segundo piquetra só weakenen´s